Camiga hermosa Mi serenata va en tu ventana, esperanzado a que la abras Sin embargo estás en otra cama, con un Don Juan que me robó tu corazón Mi serenata va en tu ventana, esperanzado a que la abras Sin embargo estás en otra cama, con un Don Juan que me robó tu corazón Y mis amigos preguntan dónde estoy, estamos solos mi guitarra y yo Y a mi Camiga hay otro cantor, sea bendecida porque espera un varón Más esta tierra que me alberga con su sol, me ha regalado una nueva ilusión Que hace latir con fuerza el corazón, mi Santa Cruz está llena de pasión Mi serenata va en tu ventana, esperanzado a que la abras Sin embargo estás en otra cama, con un Don Juan que me robó tu corazón Mi serenata va en tu ventana, esperanzado a que la abras Sin embargo estás en otra cama, con un Don Juan que me robó tu corazón Yo quiero verte y verte por tu ventana, esperando a que la abras Yo quiero verte y verte por tu ventana, esperando a que la abras Estoy esperanzado de llevarte a serenata y tú estás en otra cama, con un Don Juan Camiga Estoy esperanzado de llevarte a serenata y tú estás en otra cama, con un Don Juan Tu labras, tú sin embargo estás en otra cama, con un Don Juan que me robó tu corazón Mi serenata va en tu ventana, esperanzado a que la abras Tu sin embargo estás en otra cama, con un Don Juan que me robó tu corazón Uh, 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 uh